De nada sirve que la clínica de Liste en Cozumel tenga bonitas instalaciones si no cuentan con el equipo médico y especialistas de manera suficiente para brindar los servicios médicos, originando con esto una erogación de recursos, presupuesto que se ha agotado porque es una gran cantidad de pacientes que son trasladados o enviados a la ciudad de Mérida o Cancún para que reciban atención médica. De acuerdo a esto el director de Liste, Arturo Toledo, dijo que en su mayoría los pacientes tienen que pagar de su bolsa los gastos de transporte y cuando regresan son devueltos los viáticos. En principio es una clínica que tiene quirófano, podemos atender partos, todo eso se da, pero hay pacientes que requieren la atención de segundo nivel y para eso los tenemos que referir. El año pasado referimos más de dos mil gentes a Mérida por tomografías, resonancias magnéticas, especialidades de todas, neurología, neurocirugía, oncología, pacientes que requieren la atención de este nivel de AT en Mérida, del regional. Como 300 mandamos a la clínica de Cancún, del Liste de Cancún. Es una erogación importante de gastos que tenemos y tenemos que estarles pagando. Ellos se entregan sus gastos, nosotros sacamos un cheque y les devolvemos sus gastos por si es que sea. Ahorita ya hicimos una modificación ahí, ya lo estamos haciendo a través de turistas. Ya no gastan ellos y nosotros les entregamos sus boletos para que puedan ir, pero de todos modos la condición de Liste. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.